Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí por Mi Clan Media. Hoy toca reventar a House of the Dragon, que sale en HBO Max. Sí. Pero primero, para reventar bien a gusto, déjenme saludarles a mi amigo y compañero, Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Entonces, Mike, este... Hoy no vengo tan dispuesto a reventar, pero como siempre, vamos a acabar reventando porque, por lo visto, uno no puede hablar a gusto de una serie sin que se aviente el hate. Entonces, dispuestos. Dispuestos a reventar, como debe ser. Yo, la verdad de las cosas es que mi papel es ser el opositor, generalmente. Ah, entonces, hoy vas a ser el buena onda. Y, no, pues tengo que seguir con mi papel. No siempre... O sea, no siempre no me gustan las películas. Muchas veces sí me gustan, pero hay que hacer polémica. Sí. Hay que hacer divertido esto para ustedes, raza. Y, bueno, pues vamos a empezar con House of the Dragon, que es el spin-off de, iba a decir otra vez, Dungeons & Dragons. Pues, más o menos, ¿no? Que es House of the Dragon... Ya no pude, güey. House of the Dragon. House of the Dragon. Dice producción que les diga que spoiler alert, aunque ya saben que aquí siempre hay spoilers, porque estamos hablando ya después de... Sí, aparte ya pasaron dos días, mínimo. Me acabo de entrar en un super loop, pero... Y no lo voy a quitar, pero bueno. No, pues ya que ya se chingó. Chinga, su madre. Este, bueno, está basada en la Danza de Dragones. Es la historia del relato de la Danza de Dragones, que es cuando llega el punto en que la casa de Targaryen, que es la casa dominante a lo largo de la historia en Westeros. Ajá. Este, llega un momento en que hay una división y se pelean, y eso se le llamó esa batalla de dos bandos, entre la misma casa, se le llamaba él la Danza de los Dragones. Ok. Porque hay que recordar que los Targaryen, muchos de ellos tienen la capacidad de ser jinetes de dragón. Entonces, muchos de ellos hay dragón, tienen un dragón, y por eso es la Danza de los Dragones, porque hay batallas con dragones y todo ese rollo. Este... Entonces, vamos a tener un chingo de CGI. Pues, no tanto, ¿eh? Yo vi mucho... Pero, pues, más adelante va a haber. Más adelante puede haber. Ajá. No sé si viste, aprovechando que hablamos de dragones, el meme este del Señor de los Anillos, bueno, del Hobbit, más bien. Que se llama Smoke y que dicen, este... El que no conoce a Dios, a cualquier dragón le reza o algo así. El que no conoce a los dragones, a cualquier dragón le reza. Sí, creo que lo publicó Prime Video. Sí. Se maman, güey. Están conmigo cada vez que se pelean así de que... Está chido, está chido. Que se pelean entre plataformas. Sí. Porque en dos semanas se estrena el... ¿Qué, en septiembre? Lord of the Rings. Ajá. Los Anillos de Poder. ¿Así se llama? Ajá. Rings of Power. El Presta's of Power. Ajá. ¿Qué otra raza por ahí le andaba poniendo ya este... Lords of Progre? Pues es que se están mamando. A lo que yo pude ver es... Al menos Aragorn. No, pero Aragorn no es el equipo. O sea, bueno, no el Aragorn, Aragorn, pero... El otro Aragorn. Ajá, tipo el Montaraz, que no es Montaraz. Del Norte, güey. Ajá. Y La Reina, creo que también de Los Enanos. Y no me acuerdo que otra también la colorearon a... A color agenda. Ajá. Sí, sí. No me acuerdo que otra. Como decíamos en el podcast pasado, güey, término bien cocido. Sí. Pero bueno, esa serie no la vamos a aventar. Eso va a ser para el otro podcast. Que es en dos semanas, creo que se estrena. Más o menos. Entonces, hoy vamos a platicar nada más del episodio uno de House of the Dragons. Yes. Ya lo pude decir bien, después de mi super blooper. Menos mal. Este, que... Bueno, ahí va a quedar para la posta de ir a posta. Ah. Ya la ando cagando para eso. Ah, ya ando bien fino, güey. Sí, 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 sí. Este, bueno, empieza de hecho bastante chido el episodio. Bueno, fíjate, para empezar, algo que sí se da a notar es que no tenemos un intro como tal, como en Juego de Tronos, que salen acá los castillos y... Ah, la... Ajá. Así bien super elaborado. Sí. Hoy tenemos nada más el logo, o bueno, más bien la insignia de los Targaryen, su escudo, que aparece y se va apareciendo, que dicen que va a ser algo así como en Harry Potter, que el logo de Warner, ¿no te acuerdas que se va haciendo más oscuro? Ajá, que cambiaba. Ajá, que aquí va a ser algo así. Y dicen, por ahí, que rumores de que ya, bueno, cuando empiece ahora sí la batalla, batalla, ya vamos a ver el intro al estilo de Game of Thrones. Mm. Eh, porque como ya va a estar la batalla, para que vayamos ubicándonos en qué lugares estamos. ¿Dónde están los chingazos? Ajá. Ah, ok. Mm, mira. Los madrazos. Nada mal. Nada bien. Y bueno, después del escudo, empieza luego el CGI, como dices tú. Sí. Entonces, vemos a... Bueno, sí nos ponen las letritas, ¿no? Sí nos avisan que está basado... Ah, sí, sí, sí. Y que es 72 años antes, exactamente antes de que nazca Daenerys. Nada más 72. 172. 172. Sí, 172. Perdón. Este, entonces, vemos a nuestra nueva Daenerys. Este, ¿cómo se llama? Es que... Eh... Está Canihui... Porque... Este... Irse familiarizando. Irse familiarizando con los nombres, porque... Eh... Todos son entre raros y similares. Unos sí los hemos escuchado, tipo, este... Baelon y, tipo, Viserys, porque el hermano de Daenerys se llama también Viserys, pero es otro Viserys. Ah, ¿sí? ¿Se me van igual? Uh-huh. Creo que sí. No sé. Igual hay un chorro de fans súper huesos colorados que ya sé que nos van a reventar. Pero es lo chido y que... Este... Si no nos conocían, a mí me mama hablar por hablar. Entonces, muy probablemente si yo lo voy a cagar en un chingo de veces. Yo voy a aplicar la que te dije hace rato de Tyrion. Ajá, sí. Yo la neta es que... Bebo y sé cosas. No leo los libros, no leo los cómics. Veo las películas. Y ya. Y bebo y sé cosas. Random. Sí. Este... Pero bueno, vemos ahí a esta nueva morrilla que su nombre es muy familiar. Rhaenyra. 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 Este... Que de hecho vi el capítulo en inglés y pues normal, ¿no? Pero luego lo vi una segunda vez en español. Y si está ahí en random, ¿cómo lo dice la...? Rhaenyra. Rhaenyra. What the fuck. Y que sí, que Rhaenyra. Rhaenyra. Que fue como que, ok, ya no entiendí ni merga. Se me vuelve a cambiar a inglés. Como el rey también es Jhaerys. Jhaerys. Pero en español le dicen Jhaerys. Ah, su pinche madre. Sí, ¿no lo escuchaste en español? Creo que no le puse atención, no. Ah, es Jhaerys. O sea, el rey... Sí, el primerito. El primerito que va a dar. Es Jhaerys. Ajá. Este, en español le dicen Jhaerys. El rey Jhaerys, Targaryen, da, ta, 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 ta. Su pinche madre. Véanla en inglés. Con subtítulos, pero véanla en inglés. Pues, pero si tienen huevas y en español. No, en inglés. Pero bueno, pues sí, vemos a esta morra danzando, bailando. ¿Sí sale primero esa morra o sale directamente...? No, sale ella primero. Ah, que es donde nos está narrando la voz en off. En el avión. En el avión dorado. En el avión con alas. Pues también tienen alas los aviones. En el dragón. En el avión con escamas. En el avión con escamas. En el dragón. Este, y llega al... ¿Cómo se llama este lugar? Se me fue el nombre, que es donde en... ¿En Red Keep? No, no es en Red Keep. Es este... En Game of Thrones donde se hace la... La reunión junta con... Este, ya Daenerys y Jon Snow y todos. Este, que llevan al caminante blanco para que lo vea este... La reina y ese rollo. ¿Te acuerdas? ¿El trono de hierro? No, güey. Afuera, güey. ¿Afuera? No sé. Bueno, esa cúpula, güey, es donde llegaban y estaba como quien dice el establo para dragones. Sí. Este, ella llega ahí, güey. Sí. Ajá, que después en Game of Thrones lo vemos sin el techo ni nada, que es donde está esa reunión que te digo. Que es en esa reunión. Este, pero ya lo hemos todo destruido porque pues ya no hay dragones, ya no hay nada. Este, y vemos a unos, que son como sacerdotes o algo así, que son, que hablan en Valirio. Sí. Que son los cuidadores de los dragones, güey. Sí, que... Ese está chido, está interesante. Ajá, sí, que como que le dicen, ¿de qué, güey? Relaja la raja, y así, de que no te labrestes. Ajá, sí, sí, sí. Calmate, Darius. El rato, estoy en la raja, güey. Luego me apagan el micro. Este, mira, todavía no es horario, este, de desvelados, pero, pero tampoco es familiar como la vez pasada, así que... Ah, sí se puede entonces. Dale, dale. Eh, sí. Sí, pues sí, nada más llegan, este... ¿Quién la recibe? Nada más la reciben esos güeyes, ¿no? Sí, y el, este... Guardia Caballero, que le dice, me alegra que llegues porque cada vez que llegues significa que... Que mi cuello... Que mi cuello sigue... Está en peligro. Ajá, sí. Este, que no recuerdo el nombre, pero se ve que va a ser ahí medio importante. Sí, se ve como que es importante el vato porque salen muchas tomas, este, para muchas noticias también que le dan tanto a Rhaenyra como al rey. Es así como que de los principales o de los importantes. Sí, y después sí pasamos ya a lo que fue el... ya la, lo del, el... la cumbre, vamos a decir, este, para hacerle, para... Para nombrar al sucesor. Para nombrar al sucesor. Para nombrar al sucesor. Ni que fuera sombrero. Para... como Harry Potter. Este, sí, para nombrar al sucesor. Y está ahí la... el, ya el... es decir, Daenerys. Es que es... El... ¿Tío, abuelo qué es ese güey? El Viserys. No, el Viserys es el papá. Es el papá. El... ya Eris. No, 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 pero de Daenerys. Ah, de Daenerys, no. No es nada. Tatarabuelo, tatara, tatara, no sé. Son 172 años, son tres generaciones, fácil. Tatarabuelo. Podría ser tatarabuelo. Ok. Bueno, pues sí, pero está ese güey, ya con su señora embarazada. Ajá. Y está la prima. Se la rima. Pues no sé. Me imagino que sí, es Game of Thrones, güey. Se la rimaban entre carnales, que no se la riman a la prima, güey. No, bueno, y los Targaryen, pues tienen esa onda de que siempre... Sí, mantener el linaje. Mantener el linaje. Pura la sangre, güey. Sí, sí, pues no sé qué tan pura esté, pero... Dirían el... El... ¿Qué era? El Malfoy, Harry Potter. Ajá, sí. El papá. El papá. Ese güey es un Targaryen, güey, tiene hasta el pelo dorado. Él sí es un Targaryen. No como Viserys. No, porque sí se ve bien chafa. Sí. O sea... Eso sí, que lo venimos cotorreando. Sí. La selección de personajes... De actores. De actores, güey. Los actores no tienen tanto que ver, pero yo creo que lo pudieran haber hecho mejor. Sí, el casting. Ajá. O sea, no sé si era la intención, pero sí se ve de que... Cuero de bote. Ajá, eso sí se ve bien chafa, güey. Sí, el Viserys se ve bien chafa. O sea, porque este es el otro vato que, bueno, hablando mismo de cuando van a nombrar la sucesión, que está, por un lado, está Viserys con su señora, que creo que se llama Aima. Aima. Aima soy yo. No, ese es con E. Aima, sí, no me equivoco. Aic o algo así. Este, este, te lo digo. No, sí. Aima, a Rin. Ah, ok, que ya es así. Sí, sí, sí. La esposa de Viserys, que está, digo, está Viserys con su señora, Aima. Y del otro lado está el, ¿cómo le dices? La serpiente de mar. Ajá. La serpiente marina. Marina. La serpiente marina que es... ¿Qué es este? ¿Qué? Corlis. 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 Valerion. Valerion. Valerion, perdón. Corlis Valerion. ¿Con su señora que es la carnala? No, ¿la prima? La prima. Lo que pasa es que el Yairis tenía dos opciones para dejar a un sucesor porque sus dos hijos habían muerto. Era su sobrino, Yairis, o la hija, creo que es hija, que es la que dices tú. La Ra... 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 Es que entre la principal, que es la nueva Dani, que es Rhaenira, y la tía, que es Rhaenis. Ajá, es que no está bien. Es que dice, mamá, ponle otro pinche nombre, güey, ponle con carla, güey, no sé, Carla, güey, ¿qué te costaba? No sé. Sandra... Ajá, yo qué sé, güey. No sé, güey. Pero bueno. Carla... ¿Te gusta esa Carla? Sí, sí. O Carlos. También. ¿Te gusta? Depende del calor. Uf. Bueno, este... Uf. Y esto... ¿Y qué mueres? Me dio calor. ¿Qué mueres? Bueno, realmente la que tiene el temple era ella para ser la reina. Rhaenis, la esposa de la serpiente marina. Bueno, Corleón. Corleone. Corleone. No es nada más. No hay nada que ver. Corleos. Este... Este... Pero por ser mujer. Por eso después es nombrada la reina que nunca fue. Está bien mamón esos títulos, güey. Sí, güey. Está... Porque bueno, más adelante en eso se define el capítulo, pero bueno. Vamos a dejar el otro título importante al final. Ajá. Pero bueno, pues sí, están esos... Entonces ya tenemos nuevo rey. Ajá. Que deciden que va a ser el Viserys. 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 Ah, bueno. Hablando de... Tigo, hablando de lo chafo y de lo... Güero de bote. Corleys Velaryon, que es un personaje negro. Nafroamericano. Al vato le queda con madre el cabello blanco. Y se ve pasadísimo de riel. Y te inspira de que... Respeto. Sí. Y dices, ah, ese güey sabe. Sí, me la parte, güey. Sabe qué pedo. Y me va a poner mis chingazos cagada en la risa. Y ves al Viserys, que es un personaje caucásico. No es un blanco güero de ojos azules, pero es un personaje blanco, caucásico. Y lo ves con el cabello blanco y dices, este cabrón te acaba de ir a pintar el cabello con su tía, güey. Ni siquiera tuvo para pagar un estudio chido. Ajá. Fue con su tía y le quemó el pelo y se le ve todo blanco y en ojé. Sí, fue agua oxigenada ya. Sí, agua oxigenada, pero sí. Con el botecito. Ajá, sí. No me gustó para nada cómo se ve ese personaje. Este, disculpe producción por los spoilers. La producción anda de que, este, está quejándose. Es su culpa, se hubiera puesto dífonos. Sí. Por los spoilers. Pero bueno, este, ¿qué más? Pues nada más. Bueno, sí, el que sí se ve chido y yo creo que se lleva el episodio es este, Daimon. No. Fíjate. ¿O cómo se llama? Daimon, el carnal. Daimon, ajá. Daimon, el carnal de Viserys. Ah, ¿qué es este? Matt Smith. Matt Smith. Que ha salido en muchas otras películas, aparte de Doctor Who, pero ha salido en varias películas, varias series. El vato es muy bueno. A mí me gusta mucho como actor. Ese güey está bien raro, güey. Y siempre sale como ojete. Siempre sale como que de malo, de malvado. O de super nerd. Ajá. Ajá. Sí. Pero, o sea, sí, ha tenido muy buenos papeles. Es un muy buen actor. A mí me gusta como actor. Y sí te la crees un poco más. O sea, le va un poco mejor ser Targaryen. Pero, pero es el único. Es que dicen que es lo que debe ser un Targaryen. Sí, pues un pinche... Un cabrón, güey. Ajá. O sea, son más que vikingos, güey. Porque los vikingos eran güeritos. Estos güeyes ya es cabello blanco. O sea, ya estás hablando de que tiene que ser alguien transparente, güey. Sí. Si no, no. Si no se ve como el Viserys. Qué fácil podría pintarme yo el cabello para la otra semana. Y yo, ay, yo soy Targaryen. Pero me van a ver bien puñetas, igual que ese güey. No, bueno. Puñetas ya... Pero te verías diferente. Pero igual que ese güey. Exactamente. Sí, o sea, puñetas igual que ese güey. Pero es que hasta se ve... Se ve chafo. Sí, sí. El... O sea, el rey. Viserys. Viserys sí se ve bien chafo. Sí, o sea, no te la crees. No te la compro. De hecho, hasta se ve bofo, soso, güey. O sea, como... Bueno, pero yo creo que ese sí es parte del personaje. Porque luego más adelante el Damon le dice de que, ah, güey, yo siempre te he tenido que sacar adelante porque tú eres un pinche de pocos huevos. No me acuerdo qué palabras usa en inglés. Sí, sí. Pero le dice, ah, pues tú eres de pocos huevos. Yo siempre he sido el de los chingazos. Este, entonces, como que el personaje es así, medio... Sí. Medio... Eh... Iba a decir una palabra. Pero luego nos... Díganla, díganla. Medio jotillo. Que es así, que, ah, no, ay, no. ¿Cómo que no? Este, entonces... Voy a poner un pi. Sí, más probablemente es que me va a sonar un pi por ahí. No, la neta es que no. Este... Además, nosotros no monetizamos porque nos gusta expresarnos como queremos y como nos gusta. Sí, pero pues ya es que a veces las plataformas como quieras censuran. Pero bueno, eh... Tigo, yo creo que esa es parte del personaje. Eh... No me acuerdo si ahí presentan al Damon o lo presentan más adelante. Lo presentan más adelante porque es cuando, o sea, ya de ahí nos dicen, o sea, de la coordinación de ese rollo, nos ponen Lolo, ya pasaron nueve años. Ah, ok. Yo creo que Lolo. Ajá. Y nos presentan al consejo. Ajá. Este, donde está... Corlys. Corlys. Otto Hightower. Que es la mano del rey. Está Viserys, que es el rey. Ajá. Una silla vacía. Sí, y los otros dos que ni me acuerdo. Está el monje. Ah, sí, sí. Monje. El maestro, el gran maestro. Gran maestro Melos. Uf. Sí, según yo es Melos. Y está el de la moneda. Sí, que es un Lannister, creo, o algo. Eh, te lo confirmo. Lyman Bisbury. ¿Ves? Está... Sí. Igualito. Igualito, güey. Aparte porque es güero también el cabrón, güey. Sí. Este, bueno, presentan el consejo. Ahí es donde ya conocemos a dos personajes que son importantes, que son... Corlys. Corlys, sí. Corlys, y bueno, pues ya... O Corlys, que ya no es nada más de que como... Como que el esposo de... Ajá. Sino como que, pues, es el vato. Que él tiene bastante historia en... En Juego de Tronos. O sea, en Canción de Hielo y Fuego, güey. Ah, ya. Este... Que es uno de los personajes fuertes, este... Sí, pero se ve que me pone un chingazo. Ajá. Sobre todo, pues, en lo que es la marina, ¿no? Este... De hecho, se llama... Que es la serpiente marina por su barco. Se empezaron a poder así. Este... Y conocemos a... A Otto. Otto Hightower. Otto Hightower, el chofer del autobús de los Simpsons. El marihuana. El marihuana. Que es otro personaje bastante importante que... Mira, no me quiero poner en el lado de... Me caga palos de siempre. Digo, pues, así se llama el podcast. Pero... Este... Fíjate, supone que ese es un personaje que va a tener bastante peso. ¿En esta? En esta temporada. Ok. Por lo menos en la temporada. Ok. Él es la mano del rey. Se lo ponen como que es alguien que sí busca el poder. Es ambicioso. Es listo. Es cabrón. Lo vemos cuando a su... Manda a su hija. Este... Que bueno, ahorita llegamos ahí. Pero la manda... Eh... Vaya a ser cochinadas. A consolar. Bueno, de que sí. La manda de consolador la manda, güey. Sí, literal. Literalmente la manda de consolador. Este... Pero ahorita llegamos para allá. O sea, es un vato que es un cabrón. Y... Pero siento que la mayoría de los actores que seleccionaron les falta presencia, güey. Sí. Por ejemplo, él... Se ve muy tibio. O sea, porque él debería ser un estilo Tywin Lannister, güey. O sea, con esa presencia, ese porte, esa imponencia, güey. Y... Este güey... A lo... Puede ser que lo que quieran que tú sientas que es alguien... Que creas que es tibio. La viborita. Ahí es cuálido. Como un underdog. Ajá. Ok. Este... Pero cuando te lo ponen ya de que... No, mijita. Pongas el vestido de su mamá y váyase de consolador. Ajá. Y dices... Ah, caray. Sí, sí. Sí, sí. Pero le falta mucho carácter a su interpretación. Para mi gusto hasta ahorita. Sí. Y siento que estamos careciendo de personajes con los cuales realmente te puedas identificar. Por ejemplo, en el mismo Game of Thrones, luego te ponen a... Este... A Ned Stark. A Ned Stark, sí. Ahora lo dices, este güey es el huevo. Sí, a huevo. Este vato es el chido. Y luego elijo el Rob. Dices, ah, después viene el Rob. Ajá. Y luego tienes al Juanito Nieves. Eh, que dices el bastardo, pero pues... El bastardo va a tener importancia. Este... Y del otro lado también tienes a Tyrion, que desde el inicio dices, ah, este nenito me cae bien. Es un enanito y... Es pedote y es cogelón y... Ajá. Y ese enanito va a salir de todas las... Algo que él lo trae, güey. Sí. Este... Y después tienes a Daenerys. Tienes a Khal Drogo, que son personajes que... Luego, luego... Sí. Los agarras, güey. Dices, es prota. Ajá. Ajá. Es... No, o sea, los agarras y dices, ok, esto va bien, va chido. Sí, sí, sí. Aquí en este episodio, primero de House of the Dragons, no vi... No siento yo ningún personaje porque... Lo siento más a Calzador, güey. Pues nada más a la... A la geneta... Rhaenyra. Sí, Rhaenyra, pero... Pero, pues, por guión. No me causa nada. Sí, no. Por guión. O sea, la neta no me causa nada, güey. Ajá. La otra, la que es la amiga... Ah... Está... Ancelet. Ajá. Ancelis. Ancelis, que es la... La amiga. Que en el futuro, spoilers, va a ser la enemiga directa de Rhaenyra. Tampoco me... O sea, el único que fue, pues, fue el Matt Smith. Sí, el Damon. El Damon. Que es el único que yo lo vi que se ve que tiene un carácter y es un personaje definido. Sí. Y... Y más complejo que los demás. Puede ser también por la posición en la que he estado, que es entre si soy candidato, no soy candidato, soy un cabrón, pero soy buen pedo. O sea... Pues yo lo vi nada más como un cabrón. O sea, como que dame a ti tu poder y... Sí, pero fíjate. Y barra a Troya para bien. Es como un Porfirio Díaz, ¿sabes? Sí, pero fíjate cómo... Es como que voy a quemar a todo el mundo. Pero cómo traer todas las mujeres, güey. Ah, de que voy a quemar a todo el mundo, pero se va a quedar a gusto. O sea, voy a hacer que todos... Todos ardan, como pasa más lentito en el capítulo. Pero mira, toda la ciudad va a quedar bien, bien, bien verga. Entonces, o sea, si es alguien nada más así que cabrón y lo interpreta, pasa y se mueve a riel. Es muy bien su papel. Yo siento que él... O sea, sí se define ese personaje. Y en todos los demás sí te quedas como que, ok, pues, o sea... Al menos al rey sí siento que es como que, bueno, pues, el rey sí es un puños. Sí. Y ya, no lo bajo de puños. Yo creo que después del... del Matt Smith, el que sí es este... ¿Lo se arrepiento? Corlys. Corlys. Es el siguiente que se ve que tiene una presencia y un peso. Ajá, sí. Este... Los demás no me han enganchado con ningún personaje, güey. No. Y... Bueno, el que decíamos que recibe a Rhaenyra, el guardia... El guardia. El guardia real o el guardia mensajero, whatever. Lo que sea. Tan importante que mi nombre tiene. Sí tiene nombre, pero... No se lo han dicho, yo creo. Sí, porque cuando se ve en el torneo, le dice decir no sé qué. Ah, ya. Este, pero... Vamos a decir que se llama Carlos. Sí. Y todos lo quieren. Sí. Todos lo aman y lo gozan. Sí. Lo gozan y lo gozan y lo quieren. Es decir, Carlos es buen pedo. Este... Sí, o sea, fuera de ellos... O sea, no... Sí, de todos los demás son tibios, por así decirlo. Ajá. Entonces, continúa la historia para después irnos un poquito más a los otros detalles y técnicos y ese pedo. Entonces, nos presentan el consejo. Vemos ya estos personajes que van a ser básicamente los principales. Ajá. Algo que también tiene es que en Game of Thrones vas viendo por el mapa. Sí. Sí, personajes y todo eso. Aquí se desarrolla básicamente todo en King's Landing. Sí. En Barco del Rey. Ajá. Que, pues, es donde viven los Targaryen. Y es donde se va a desarrollar el mayor... Este... La mayor parte de la historia. La mayor parte de la historia. Eh... Todos nos presentan a ellos. Nos presentan ya... Este... A esta... ¿A la hija del Hightower? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Anseless. Anseless. Me acuerdo muy bien porque me gustó mucho. Sí. De hecho, está mejor que la nueva... La nueva Dany. Sí. Lejos. Lejos, cabrón. Este... Ya nos las presentan... Ah, bueno, desde el inicio porque era cuando bajaron el dragón. Y es la que las reciben en el carruaje. En el carrito. Yo sé. Entonces... Eh... Nos muestran que son muy amigas y todo este rollo. Tortillas. Bueno, déjamela en amigas. Parecía que sí. Pareciera. Pareciera que son tortillas. Esto huele a agenda. Sí. No, no agenda, güey. Es Game of Thrones, güey. Todos contra todos, güey. Agenda no. Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Esta serie no se me hizo tan agendosa. No. No, no está... Porque además los personajes ya estaban escritos, güey. Ajá. Desde hace años, güey. Pero sí. Desde antes que estuviera la moda. Eh, también Game of Thrones. También Lord of the Rings. Y vamos a ver cómo vamos a reventarlo en dos semanas. Ah, no, güey. Pero es que ahí sí se mamaron, güey. Pero bueno. Están mamando. Pero a ver. Ahora sí que esa es otra historia. Sí. Eh, bueno, ya vemos que son de que vienen miguillas y todo el rollo. Y después nos presentan, ahora sí ya en acción a Daimon. ¿Sí es Daimon? Bueno, yo creo que antes... Es que antes... Es que... Es que... Acuérdate que... Primero va con la jefa, ¿no? No, no, no. Ah, sí. Primero ella va con la mamá. Sí. Primero va con la jefa, con... Emma. Ah, Emma. No sé cómo chingada se pronuncia la AE, pero bueno. Con la jefa va con Emma y de que, ay, mamá, que nadie te cuide, que todos están con el bebé, que la chingada, que le dice que huele a dragón, que se vaya a bañar. Pero pues prácticamente eso es una ama. Nos presentan a la jefa, nos dice la jefa de que algún día tú vas a estar en esta misma silla pariendo... Cuates. Pariendo cuates, literal, porque eso es de que nuestra única función, ser el vientre real. Y esto es chido, o sea, sí es como que basado así de que en la época de reyes... Ajá. Esa era la función de las... de las reinas o de las esposas de los reyes, es como que... Sí, no hay como depredor pre... Ajá, no, no, no. No, tú eres un vientre real y ese chico, y hasta que no me des un varón, ahí vas a seguir... Ahí vas a seguir pareando. Sí, vas a seguir pareando hasta que me des un varón. Este, entonces eso se me hizo chido. No vas a parar de parir. Ajá, sí. Verso sin esfuerzo. De hecho, ni siquiera fue verso. Sí, no. Y luego, pues sí, ahora sí presentan al cancejo y luego... Luego ya no me acuerdan. Ahí es donde... Brincan a... Cortamos un tantito a... Este... Que están aquí los guardias... Ahí es donde... Pero ahí es donde aparece por primera vez la guardia adorada. Y para hacer este... Mostrar que los respeten y todo este rollo, literalmente voy y corta pitos, corta brazos, corta cabezas. Bueno, las otras cabezas. Las otras cabezas. Sí. Digo, es que está explícito en la serie. O sea, hacen una... Pues un juicio. Digamos lo que fue juez, jurado y... Era Dredd. ¿Cómo se llama? Juez, jurado y ejecutador, executioner, no me acuerdo. Juez, jurado y verdugo. Ándale, verdugo. Juez, jurado y verdugo en el... Así que en ese mismo momento. Sí, un dread, un dread. Es violador. Ah, bueno, bajale los pantalones y mochale el pito. Ajá. Y sacan madre porque te lo dejan así. Que no es nada más como que... Ah, pues se los mochó. No, no, no. No, lo ponen explícitamente. Ahí está. Ahí, güey. Míralo. Ajá. Y yo... Sí, sí te quedas como que... Ok. Y luego si ya... Sientes feo, güey. Ya hay que manos. Sí, feo. Pies. Sí, sí, sí. Y al final ya la otra chompa. Entonces ya llega... O sea, después de ver esa carnicería... Ajá, es en la noche y luego al día siguiente se hace la otra reunión. En el consejo. En la otra mañanera. Ajá. Vean el consejo. Que fíjate, algo que yo no había visto es las esferitas. Sí. Es como decir presente. La INE. Ajá. Es como la INE. Esto es mi derecho a votar. Y si no tienes tu esferita, no votas. Ajá. Está chido, sí. Yo también lo noto. Está chido. Bueno, llega y se están quejando todos, ¿no? Bueno, todos, nada más el loto. El loto, Hightower, sí. La mano del rey. Y el... Gran maestro. El papa, el... Sí. El bienadicto. Digo, obvio, no me van a... Bueno, pues todos, güey. Este... Todos dentro de la serie y fuera de la serie. Ajá, ajá, ajá. Están así como que no les gusta la actitud que está tomando porque ya lo habían puesto de la moneda. Del de la moneda y que era un despilfarrado. Todo lo habían puesto y no jalaba para nada. Entonces, para quien estudiaba en el consejo, se le ocurrió al loto Hightower. O sea, es que dale una guardia y, de hecho... Mándalo a la guardia. Ajá. A ver si se muere en batalla o algo así. Y él agarra a todos estos güeyes que eran todos, este... Les da arma, los arma y todo el pedo y... Y sobres. Y hacen su masacrita. Entonces, llega ya al consejo. Ajá, al consejo. Se empiezan a quejar. Ey, oye, oye, bájale de huevos. Y literalmente él los podía bajar. Pues sí, a machetazos, pero los podía bajar. Ajá. Eh, su carnal, el rey, lo defiende. Y ahí es donde vemos un poquito de lo que platicamos de la serpiente marina. Que tiene, sí, como un carácter que dice... Porque la justificación del... Del por qué lo hizo. Del por qué lo hizo. Tiene sentido. Sí. Está... Sí, o sea, te la creas. Está medio mal aplicado. Puedes cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Exactamente. Eso. Entonces, ahí es donde la serpiente dice... ¿Sabes qué, güey? Pues es que está bien, porque si van a venir nobles... Ajá. Si van a venir de Raquel y todo aquel... Y hay un chorro de delincuencia... De un chorro de delincuencia, pues... Pues sí, güey. Hay que darle un estate quieto al pueblo, güey. Que se ve que es una ciudad segura. Sí. Y entonces, ahí ya vemos que el Otto y el Daimon... Sí, como que se vienen de pique. Ajá. Sí, sí, no se quieren para nada. Sí, pero literal, así de que... Porque... Odio Jarracho. Porque Daimon ve lo que es realmente... Otto. Otto, güey. Es un... Este... Sí, un chica quedito. Sí, uno que nomás está buscando su beneficio. Sí, ambiciona el poder a huevo. Y quiere hacerse pendejo el carnal. Sí, sí, sí. O sea, así de claro, güey. Entonces, pues bueno, ya pasa eso. Y de ahí nos vamos... Bueno, viene una escena que es la de... Este... Viserys y la reina en la bañera. Ah, sí. Que tienen una visión y todo este rollo. Ahí se me hizo chido que creo que dos puntos cuando le dice que el agua está tibia, que no saben que a los dragones nos gusta el calor. Y que el vato le dice que no, va a ser un... Bueno, que Viserys le dice que va a ser un batillo porque yo tuve un sueño, así a lo Martin Luther King. Y yo, I had a dream. Pero se me hizo bien mamón cuando dice que es... No me acuerdo si es el mejor sueño de mi vida, la mejor decisión de mi vida. Pero algo dice que es como que lo mejor de su vida. Y la vieja lo voltea a ver así como que... Ah, es neta, cabrón. De que eso fue... Que es lo mejor de tu vida, no me dejas a mí. Pero volvemos a lo que es. Pero... Una reina o la esposa del rey era nada más un piedra real. ¿Y se cumple, güey? Sí. Sí, sí. Porque... Técnicamente. ¿No? Sí, no, técnicamente. Sí, porque después tiene a Ego. Sí, le pone a Ego. Este... Y se muere, pero... Pero nació. Pero nació. Pero bueno, voy a hacer otro spoiler. Este Viserys tiene una segunda esposa. Ajá. Que es esta chavita. Sí. Y después ella tiene a otro niño. Uno de tres niños. Que... No recuerdo bien si es el... El... El nieto. O el hijo que sí queda. Que es un Aego en segundo. Ah, ya. Y queda de rey. Cuando se vuelvan a juntar las casas. Pero igual la estoy... O sea... Tuve un sueño nada más que se adelantó. Sí. No era ese sueño, era otro. Sí, tuve un sueño... Ajá. Y amaneció húmedo en la cama. Sí. Se mio. Bueno, bueno, sí. Pues es nada más esa partecilla. Y mientras está eso, está el torneo del sucesor. Ajá. Que en los libros pasa diferente. Que es el torneo... El primer torneo es por el nombramiento. De él como rey. Y el segundo es por aniversario. El torneo. Todas aquí juntaron las cosas y las cambiaron un poquito. Y fue por el sucesor. Naciendo apenas. Ajá. El sucesor que todavía no existía. Pero él estaba seguro que ya iban a ser. Que ya iban a ser. Y el torneo estuvo chido, ¿eh? Que hace mucha referencia a lo que habíamos visto de los famosos torneos de... Las justas. De las justas de Game of Thrones. Ajá. Está chido. Ahí sí está chido. Porque si hay putazos limpios. Que tú dices, esos son profesionales literalmente. Yéndose a las justas. O al menos sí se vio bastante profesional. Porque sabemos que hay gente que se dedica a eso. Todos los que hacen el ARP y todas esas madres que les gusta ese pedo literalmente de recrear las justas. Y tal cual. Así con una armadura de hierro. Y sin colchoncito ni nada. Se van a los putazos. Entonces ahí, al menos a mí me pareció que era bastante... La armadura de Damon. Bastante lejos. La armadura de Damon está pasadísima de riel. Muy chida. Pasadísima de riel. Todos los demás se quedan como pendejos. Casi, casi que ellos del Zodiaco, güey. Sí. Sí, 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 sí. Este sí, no. Pasadísima de riel. Esa armadura está pasadísima de riel. Y todos los demás son una pincha armadurilla. Y ahí bien equis, bien simplona. Pero está bastante chida. Está chida que también piden los favores. No me acuerdo cómo le dicen cuando... Decide el favor. Cuando va a pedir el favor a la reina. Es como que la bendición. La bendición. Bendición, favor, no sé. Nada más para que les vaya bien. Que pura madre. Casi a nadie le funciona. Ajá. Pero está chido. Porque es también como que parte de lo que... Conocemos por parte de los libros de historia. Por parte de la historia dentro de Game of Thrones. Entonces, bastante legit. Está chido. Está chido. Y toda esa parte de esa escena. Tiene muchas cosas porque... Nombran de que van a pedirle el favor. No me acuerdo quién le pide el favor a la reina que nunca fue. Es el... En los libros es el tío. Pero aquí es el sobrino. Que es un barato. Es que va a pedir. Y todos de que ja, ja, ja. Y la vieja dice como que es un pichacarota. De que... Ay, hijo de tu chingada madre. Este... Ponen a las morrillas. Que se emocionan con... No me acuerdo quién. Creo que... Creo que la Anseli se emociona con... Con el Daemon. Sí. Y... Luego ponen al otro vato que tampoco me acuerdo quién es. Que es la que se emociona. Es un vato que parece que es de Dorne. Que es de... La casa esta de los Dondarrion o algo así. Como el Merrick Dondarrion del Game of Thrones. No sé. Son de chingazo de nombres. Sí, son de chingazo de casos. Pero bueno, es lo que se emociona. Yo porque me acuerdo de muchas cosas. Porque precisamente... Sabía que este mes venía. Y me puse a ver otras Game of Thrones. Porque van a salir un chingo de referencias. Sí. Pero no tengo todo, todo en la cabeza. Demasiados. Demasiados nombres para mi mente de Dorne. Y son... Nombres raros. Nombres raros. Pero bueno, que es el vato con el que se emociona la Rhaenyra. Y de que... Ay, sí, me viene a pedir el favor. Hágame usted el favor. Hágame el favor. Hágame el chingazo favor. Hágame el favorcito. Y ponga el adorno en el palo. Es de... ¿El adorno o la adona? Pues es un adornito en forma de adona. De flores. Ok. Sí, ponga el florido. Déjame el florido. Deja el florido. Deja el florido en el palo. La justa. Ándale, la justa. Hay chingazos. Hay mucha sangre. Después ya lo justo. Bueno, la justa ya nos hizo justa. Y ya era Raquel y todo aquel. Ya chingazos por lo que quiere. Ahí yo creo que lo que más destaca políticamente es que el Daemon, por ser el príncipe, creo yo, que fue por ser el príncipe, él puede escoger contra quién va a pelear y escoge al hijo del Otto Hightower. Sí. Como para no te poder a ti, güey, pero voy a chingar a tu hijo, güey. Sí, güey. Y pues le pasa la mano. Ah, y el viejo se lo chinga al punto de que ríndete. Ni, Neil, no sé cómo le digan en español, pero es decir, Neil, Neil to me, que es decir, arrodíllate a pesar de que no está arrodillado, sino que está literalmente acostado, pero es un, sí, como un ríndete para no madrearte. Sí. Que luego se madrean todos. Se confía, este, recordando un poquito a la, a la pelea esta de, de la montaña y el príncipe Oberyn. Sí. Recordando un poquito ese rollo, pero pues el, el, iba a ser el Odiseo. What? El, el Daemon, este, reacciona pues igual que como la montaña y el, la parte su madre. O sea, y luego para ser encabronar más al Loto, va y le pide el favor de la hija, güey. El florido de la hija, güey. Sí, 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 güey. O sea, todo plan, plan con maña. Sí, plan con maña para cagarle el palo. Y la hija se ve que le gusta el pedo también, porque. Sí. Bien emocionada con la sonrisota, de oreja, oreja. Ay. Y vuelta el papá así como que. Sí, de que, sí, 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 el papá. Y el jefe de tu chingada madre. Sí, 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 sí. Tío, pero no me acuerdo en qué punto todos empiezan a partir la madre. Porque se pone bastante explícito que también de que. No, no, pues era juntos uno contra uno y. Lo que pasa es que si tumban el caballo, pues sigue pelea con arma. Pero ya era de que. El cuerpo, güey. Ajá, pero según yo ya ahí era de que no era nada, no era nada más uno contra uno los que estaban peleando, sino que como que un free for all ya era en todos contra todos. No, güey, yo no me acuerdo. Oye, yo me acuerdo que había chingazos al punto gráfico, que también se ve de que masazos atravesando cráneos. Y creo que. Me parece que fue como tipo remix de todas las batallas. No sé. Pues no recuerdo. Tocara verlo otra vez. Pero yo me acuerdo que hay chingazos al punto de que sí veo de que cráneos aplastados ahí en la justa. Pues ya no estaba tan justa entonces. Sí, no, no, te digo que se le quitó todo lo justo ahí. Ajá. Y luego no me acuerdo si enseguida de eso es cuando ya muere la reina y el hijo. No, pero ¿en qué momento sale la disfunción del Daemon? ¿Es antes o después de la justa? ¿Ya ves que está parchando una...? Ah, es antes. ¿Antes de la justa? Sí, sí. Sí, que no puede. Fue una de las mejores escenas. Pues sí. Sale la vieja. Sale la vieja y ya. Sí, pero al menos me parece medio relevante. Tío, es Game of Thrones. Ah, sí. Lo menos la cochadera. Ajá. Más adelante hay otra cochadera también. Sí, y va a haberse gira. Sí, va a haber. Es nuevo, güey. Ajá. Tío, pero me parece interesante que el vato trae la disfunción, que no puede terminar. Y la morra le dice, ¿qué pedo, güey? Te traigo una como tú de... Pelo dorado. Ajá, de güera de bote, güey. O este, está preocupando que no te nombren rey. Yo no me acuerdo qué le dicen. Ajá. Y, pues sí, tal vez la presión. Y, bueno, la justa, precisamente... Le dicen que entró en labor de parto. En labor y, bueno, pues ya... Muy psycho, güey, esa escena, pa' mí, güey. ¿La del parto? Ajá. Parto en el parto. Estuvo, es como que... Verga, esa sí... Parece explícita, pero me parece bastante real, porque... Claro, claro, pero sí me queda que... Ay, güey. Pues está chido, porque también, bueno, porque... Uno que es salvaje. Poquito antes nos muestra que Viserys trae como que una herida en... Ajá. En la espalda. Y le están quitando pus. Y no saben ellos qué pedo. De que no, pues lo mandamos a analizar. Y es algo que tú ahorita dices, ay, güey, pues échate agua oxigenada, lávate. Y se chingó, güey. No es la gran cosa. Pero es que ellos se volvieron inmunes a la agua oxigenada. Sí, pues de tanto... Se la gastaron, se acabaron traer la agua oxigenada en el cabello, güey. Sí, es como en la de Star Wars que... Este, Vader tiene un chingo de tanques de Vapta y... Ah, sí. La gente casi no tiene. Aquí estos güeyes tenían todo el pinche... Sí, entre ese güey y Boba Fett. Se bañaban a oxigenada, cabrón. Ajá, entonces, pues sí, nada, pero como que se bañaba de espaldas. Pero sí, o sea, tío, es una heridita que tú dices ahorita de que, güey, pues no es nada, güey, tío. Agusigenada, jabón, lávate, güey. Y en tres días ya cerró esa madre sola, güey. O al menos ya te deja de salir la pus. Y ahí los vatos de que, no, güey, este... Bueno, pues no sé. No sé, el señor, pues sí está embarazado. Tío, este... Y ahí van de que, no, güey, pues vamos a cauterizar a la perra. Y tú dices, ay, güey, qué chingados, güey. Va a doler un poco el vato. Ah, chingados, bueno. De que sí, güey, ya, ya, la chingada, güey. Entonces, digo, tú lo ves y al menos yo sí lo vi como que, ah, güey, pues sí, o sea, estás hablando de tiempo antes del tiempo, güey, donde pues no tenían esa información o yo qué sé. Y ahora vas con la señora, güey, te van a la escena del parto y de que, oye, patrón, es que fíjese que... Uno u otro. Ajá, o sea, viene atravesado el morro y pues tienes que tomar la decisión porque si no se te van los dos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Melón o sandía? ¿O será la vieja del otro día? Pero todavía no llega eso. Todavía no llega ese sueño. Este, pero sí el vato de que, ajá, la chingada, pero no, no puedes hacer eso. Y que, pues, así es, güey. Y, ah, porque le dicen de que, mira, pues, ah, creo que ya habían conocido como que la cesárea, no por el nombre, pero le dicen de que, mira, hay un procedimiento donde, pues, se cercena el vientre y se saca al morrillo. Y el vato de que... ¿Y la anestesia, cabrón? Sí. O sea. Pues, nunca existía la anestesia en ese entonces, mucho después. Pues, sí, un tequilito, el alcohol. El alcohol siempre ha existido. Este, pero sí, entonces le dice el vato de que es seguro, de que, pues, es seguro que nace, pero es seguro que se muere la morra porque, pues, se va a desangrar. Y el vato de que, bueno, pues, ni pedo, por el morro. Y sí, está bien hardcore porque sí de que... Es que pudieron haberle sacado al niño y él se pudo haber quedado con ella, güey. Pero, pues, él ocupaba un heredero, heredero, balón. Sí, sí, sí. Balón. Balón. Balín. ¿Qué fino anda este día? Este, pero sí sea hardcore porque, o sea, ya después de que dice el vato de que va a ser la primer corte o la primera incisión, no me acuerdo qué es lo que dice. Y, pues, siguen, ¿no? Y te muestran así que cómo se va manchando, no manchando, cómo se va inundando la sábana de sangre. No es nada más como que, ay, se va pintando rojo. No, güey, ya. Todo el cagadero ahí. Este, y, digo, ya cuando saca al niño, que se ve donde mete la mano y saca al niño, güey, se queda ese pedo así que abierto, güey. Es como que, oh, no, güey. Está fuerte, güey. Sí, sí, está hardcore. Es como que, oh, güey, está cabrón. Pero, pues, sí, digo, o sea, no conocían, no tenían esos avances de medicina. Y sí, es un poco impactante. Sí. Entonces, sobre todo que quede el pedo así. No sé cómo se practica el cesárea, nunca he tenido una. Pero, pues, si te queda esa madre así, está hardcore. Mis respetos para las mamás de cesárea. Si el pedo es así, mis respetos. No, no, sí estuvo muy fuerte esa escena. Y luego... Y más fuerte porque ya nace el morro y está el vato ahí de que acompañando a la Ema y de que, no, güey, pues, chingos de sorris. Pero, pues, era el... Lo que se tenía que hacer. Era lo que se tenía que hacer. Y está de que el maestro, no sé si era un partero o si era el maestro. Y está así de que, ah, que sí. Y luego empieza a suena como que un... Y como que el vato voltea de que... A la chinga. Sí, de que, a la chinga. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te explico? Sí, ¿cómo te explico, güey? Y, bueno, pues, ya de ahí es la escena del funeral. ¿Antes de? Ah, sí, cierto. ¿Antes de...? Es la cochadera número dos. Que es donde... Donde está el Daemon celebrando. Se retona ahí el pedo de los hermanos. Sí, que está el Daemon celebrando... No sé si la justa o nada más está celebrando que es el nuevo... De hecho, no está celebrando. Está... Pues es que le dicen... No, ah, sí. Sí, cierto. Sí, cierto. No, entonces sí pasó después del... Después del parto. Del funeral. Sí, no. Antes del funeral, después del parto. Después, 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 porque... Acuérdate que después es cuando el rey va y lo cuestiona que si él dijo que él fue el heredero por un día. Pero, tío, no me acuerdo si es antes del funeral. Obviamente es después del parto, pero no me acuerdo si es antes del funeral. No, creo que sí es después del funeral. Pero bueno, es... Pues después del funeral, porque pues ponen a los dos en la hoguera. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Pues tiene que... Sí. You're right. Bueno, entonces vamos a brincar al funeral, porque el funeral es importante. Sí, sí, el funeral. Que... Pues sí, funeral a lo Targaryen. Sí, con el dragón de... ¿De Rhaenyra? De Rhaenyra. Que dice el famoso Dracarys. Ajá, Dracarys. Que se avienta ahí unas palabras el tío, el Daemon con Rhaenyra. De que, güey, hazlo ya, güey. Tu papá se le está llevando el chingado. Te necesita. Y ella dice, sí, pero pues yo nunca voy a ser un hombre. Ajá, de que dónde estaba... Dónde estaba él. Al menos espero que por esos momentos haya sido feliz, haya cumplido. Y se ve como que se traba tantito al inicio de que... Y como que se le... Dracarys. Ajá. Y empieza como que... Empieza a trapear. Dracarys. Dracarys. Este... Y pues ya al final de que ya... A la chingada. Y queman. Queman los puerquesitos. Queman. Los queman. Y... Luego de ahí, pues viene la escena que decías. Ajá, la escena del... De la taberna. De Moe. Sí. No es taberna, pero digamos que sí. Bueno, una caverna. En aquellos tiempos. Bueno, ahí donde hay peda. Sí. Y mujeres. Peda y pelos. Ajá. Este... Pues él... Él... Creo que picha, ¿no? Sí, como que o sea, a todos. Todo el colo. Ajá. Él es... Realmente él está como triste por... Sí, es. Por lo que ha pasado. Ajá. De él... Su cuñada y... Y su sobrina. Y él dice... Por el heredero de... Por un día. Ajá. Ajá. Y van y le chismean al carnal. Al patrón. Sí. Pero... Y el rey lo cuestiona. Por eso, güey. ¿Es neta que dijiste eso, cabrón? Y él le dice que... Salchilesí. Sí, pero cada quien... Cada quien lidia a su manera con el duelo. Y él no lo hizo con intención de burlarse. Pues no, es como... Como la reina que nunca fue... O sea, eran títulos que... Que se ponían. Ajá. Eh... Y... Bueno, pues se encabronan y se... ¿Sabes qué? Chinga tu madre. Chinga tu madre. Y lo desterran. Ajá. Eh... Un poquito antes de eso, creo que fue otra de las juntas del consejo. Sí, que es donde le peinan. Ajá. Y... ¿Y cuál otra? No, no. Ahí... Pero que él está como en una división secreta. Ah, que sí, que está, pero no está. Ajá. Y es donde él ve que a su hermano sí lo quiere, aunque todos lo quieren echar. Bueno, la mayoría. Pero él se da cuenta de que cómo está el pedo, güey. Porque él está viendo toda la polaca de ahí, güey. Desde afuera, güey. Sí. Todo eso está chido porque él... Él sabe cómo piensan todos y qué están hablando todos realmente, güey. A sus espaldas. Ajá. Entonces está interesante. Entonces está chido. Ajá. Y es donde ves que, o sea, realmente los hermanos, si se quieren, si se apoyan y todo el rollo. Hasta que pasa este pedo. Eh, hasta que se pasa de arriba. De arriba. Ajá. Sí, pero al mismo tiempo es como que también, pues, sí, o sea, como... Como honrarlos, es como que, pues... No es nada más de que se murió ya, o sea, fue el heredero. Ajá. Por un día, pero pues fue el heredero. O sea, yo entiendo a Damon que, por su parte, que, güey, pues, no lo hice en mal plan, güey. O sea, para mí, o sea, sí fue heredero. Pero para mí, él sí fue heredero. Y por eso lo honro diciendo que, pues, fue el heredero por un día. Pero, pues, también el otro vato lo puedo interpretar como broma de que, ajá, ajá, mira el puñetazo este que se murió. Nace y se murió y fue el heredero por un día. Entonces, pues, sí, o sea, entiendo los dos puntos de vista. Sí, sí. Entonces, de ahí nos vamos a una escena que va a marcar el futuro del... Hacia dónde va el... La... La serie. Que es que está la chava Hightower. Ajá. La con el papá a preguntarle cómo está. Y el papá le dice, no, pues, estoy bien y todo el pedo. Y él le dice, pero deberías ir a preguntarle al rey cómo está, ¿no? Y ella, no, es que no creo que yo sea. De que no, güey. No, güey. Ve. Ve y ponte un vestido de tu mamá, güey. Sí. Ponte un vestido de tu mamá y ve con el rey a ayudarle. Consuélalo. Sí. Toma tu papel de consolador. De consolador. Consoladora. Consoladora, sí. Y pues va. Sí. Pues sí. Y no pasa hasta ahorita nada, pero pues para allá va. Tío, a mí se me hizo mamón cuando la mando. Sí, sí. Es como que... Es sujete, güey. Va tú, güey, sin corazón, güey. Sí, o sea, sin escrúpulos, pero para nada, güey. O sea, que no puedes mandar a tu hija, güey. A tu propia hija, güey. Pero sí, güey. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues ya va con el rey. No pasa hasta ahorita nada, pero eso va a detonar después en una enemistad con... Rhaenyra. Entonces, ahí es donde empieza ya la división, es donde va a empezar la batalla. Este es el punto de partida. Ajá. Punto de quiebre. Ajá, sí. Sí. Entonces, después de eso, pues ya vemos un poquito de escenas de, por ejemplo, el Daemon que se va con su... Daemon despidiéndose. Ah, despidiéndose, se va con su morrilla. Sí, con la funda. Ajá, con la funda en el dragón. Sí se van en el dragón, no me acuerdo, ¿no? Creo que sí. Me acuerdo que se está despidiendo del dragón o no sé. No, no, creo que sí, sí se van. Entonces, bueno, vemos un poquito de esas escenas. Y las dos escenas que son las que nos faltan, que son importantes, una es que va el rey, le habla a ella, a Renia. A Renia. Porque ahí él toma la decisión de que ahora ella va a ser la heredera. Y están donde está el cráneo de... ¿cómo se llama el dragón? No me acuerdo. Bueno. El dragón de Aegon el Conquistador. Sí, pero no me acuerdo. Estoy pensando en la extraza y se queda... ¿Nazas de World Warcraft? Sí, entonces, perdón, te digo, aquí no me acuerdo. Este... El dragón del tiempo. Smough. Porque el que no conoce a Smough, a cualquiera. A cualquiera le reza. Y ahí viene algo bien chido y referencia, güey, que el rey le dice a ella la profecía de la larga noche y que eso tiene que pasar de Targaryen en Targaryen de rey a rey y para cuando llegue el momento tiene que haber un Targaryen en el poder, güey, en el trono. Sí. Y al final, pues, digo, la profecía más o menos se cumplió. Ah, sí, a huevo. Más o menos. Pero no la cambiaron. Ajá, indirectamente a huevo, pero pues sí. Valerion. Valerion. ¿Es el dragón? Sí. Muchas gracias a la producción. Gracias a la producción por los tips. Porque como no tienen audífonos nos pueden escuchar perfectamente. Y ya les esponjamos todo el spoiler. Todo el spoiler, güey. Pues sí, también, güey. Todo el episodio, güey. Spoilé a los spoilers. Este... Pero sí, está chido. Está chido. Y no sé si te fijaste que la daga que él tiene es la daga que después tiene Tyrion y que al final es la daga que acaba con el rey de la noche. No. Que es la que tiene Arya. ¿La daga que al final tiene Arya? Sí, no. Es la con la que le da... Sí, o sea, sí sé cuál daga me dices, pero no lo vi. Bueno, de hecho, él agarra la daga y está hablando y todo eso. Entonces, para que te des cuenta... Pendejo yo. Pendejo tú. Te me viste. Es como la pistola de depredador. Ándale. De que no la viste yo. No. Hasta mi papá, güey. Luego yo la película con mi jefe. Y de que, ah, mira, es la pistola. Y yo, puta madre, soy un pendejo. Bueno, entonces aquí sí tú de que es la daga. De que, ah, tú vas a decir que sí, güey. Y luego de ahí, pues, ya viene el nombramiento. Nombramiento, sí. No es coronación todavía, porque también se muere el otro güey. Nombramiento de ella. Y todo rindiéndole honor. Ajá, y ahí se termina el episodio. Entonces, pues, es un episodio de presentación. Sí, prácticamente de presentación. No hay acción para nada. No hay mucha acción. No, salvo el torneo. Ah, bueno, pues sí. Pero, pues, irrelevante. Sí, básicamente. Entonces, es un episodio de presentación para que veamos a los personajes y nos vayamos familiarizando con ellos. Con los pichos nombres complicados. Con los nombres complicados. Y más nada. Hablando de producción, me pareció... Mala. No mala, pero me dejó mucho de ver. Un chingo de CGI notable. Pero así llegan en el dragón. Ni siquiera en el dragón, güey. En escenografías, güey. En edificios, güey. Me pareció, pues sí, o sea... Es como que, güey... O sea, buena no fue. Tiene cosas muy chidas. Es mejor que muchas series. Sí. Pero coincido. Coincido que... Es un CGI notable. No, yo no tanto fuese en el CGI. Lo que pasa es que, mira, así como digo que los personajes no me han terminado de cuajar para mí, güey. Yo sí tuve ese sentimiento de como que regresar a algo que yo conozco, pero de la vez es diferente. Siento que... O sea, la producción la sentí conocida. Sí. O sea... Por los lugares, por la locación. O sea, bueno... Sí. No hay... Sí. El escenario. El escenario, sí. Entonces, yo sí tuve como que ese sentimiento de... Ok, me siento como que en un lugar donde ya estuve, o espero... Hay otras personas ahí, güey. Sí. O sea, es como si... Estás en tu casa, la vendes o te vas de vacaciones, regresas y... Y luego... O sea, le vendiste a un primo o algo así y entras y es como que... O sea, tú antes podías ir a la cocina y ahora es como... ¿Puedo pasar, güey? Ajá, sí. Sí. Sí, se cuenta de esa sensación. Entonces, para mí estuvo correcto, para mi gusto está correcto, más no es la mamada. Sí, no, no, tío. Para mí... Para mí me dejó de ver en efectos, tío. O sea, porque incluso, o sea, ver... Porque estamos hablando que en Game of Thrones también cuando se avientan, cuando va esta Dani ya con el dragón a quemar a esta morra, ¿cómo se llama? La pelona. ¿La pelona? Sí, que va... Estás elboreando, ¿verdad? No, güey, a la jefa del... Ah, ya, 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 a la reina, sí. Ajá, cuando yo va a ser... Cersei. Andale a Cersei. Ya cuando va con el dragón a quemar de que todo el pueblito... Estás hablando que recrearon todo el pinche pueblo en CGI, güey. Ah, eso fue creado en España. Ajá, pero recrearon muchas partes de CGI, güey. Porque hablando de que no vas a quemar España, güey. No vas a derrumbar media España, güey. Porque, pues sí, de por sí ya está cayendo sola. Este... La economía. Ajá. Y no me pareció tan malo, güey. O sea, tú lo veías y dices, ah, güey, es animado, pero está animado, pues chido, güey. O sea, te la compro, güey. Es animado, lo entiendo, es un puto dragón, güey. Obviamente es animado a este pedo. Ah, no son dragones reales. No, güey. Ya no vivían. Los mataron en... Los mataron en Game of Thrones, güey, años después. Ajá. Lo mataron en el futuro, que todavía no aparecía, güey. Este, tío, y aquí, tío, o sea, hay edificios de fondo que yo veo falsos. Y es como que, güey, es un puto edificio de fondo, güey. Qué tan complicado era. Yo entiendo que, pues, yo no soy un pinche, este, productor audiovisual. Y tío, que yo no me di cuenta, será porque estaba centrado en otras cosas como... No quedarte dormido. Aparte. No, güey, digo, estaba viendo las escenas de cocheo, güey. Ajá. Yo creo que es lo único real, güey, que tuve. Este, y no me acuerdo que otro también no me pareció tan chido. Ah, pues, hay una escena donde está la... ¿Cómo dijimos que se llama? La... ¿Quién? La... Ah, yo, ¿quién? La hija de Otto, güey. Bueno, la hija de Otto. Lisa. Sí, Lisa. Que estamos recuestionando a Rhaenyra de que, a ver, güey, ¿te acuerdas de qué? Porque van a venir de que... Todos los importantes. Entonces, ¿cómo se llama tal? ¿Cómo se llama tal? Que están recostados. Lo único que se ve real es donde están sentados, güey. Casi todo lo que se ve de fondo me pareció falso. Y estoy seguro que, pues... Bueno, no estoy seguro. Pero, güey, si hicieron esa parte en fondo verde, güey, ni siquiera fuiste para ir a grabar a un pinche jardín, güey. Pues, cabrón, güey. Pero aún así no me gustó, tío. No se me hizo que se viera tan chido. Pero, tío, entonces, a mi parecer, porque... Sobre todo porque Game of Thrones, o sea, muchos lugares son reales, güey. O sea, fueron a grabar a muchas partes, güey. Y se ve real. Los lobos huargos. Los megalobos. Entonces, hay muchas cosas que se ven real, tío. Y esas cosas que se ven falsas, pues dices, pues sí, güey. Es que sabes que salva mucho y que no te... Porque, fíjate, yo que entre comillas les den más a la producción. Porque hago más eso. No me di tanto cuenta. Una, porque quería disfrutar de... Porque es el regreso a western. Pero, ¿sabes qué salva mucho? Que no sientes tanto tu atención en eso. El vestuario, güey. Ah, sí. El vestuario está muy chingón, güey. Pasado de real. Y todos. En Game of Thrones también está muy chingón el vestuario. Y aquí no te decepciona el vestuario. Sí, no decepciona para nada. Está muy chingón. Entonces, yo creo que por eso no le pusiste tanto... O pienso yo que a lo mejor la gente no le puso tanto atención. ¿Tú te diste cuenta? Porque yo la vi dos veces. Ajá. ¿Tú te diste cuenta a lo mejor por eso? Ajá. Sí, por verla dos veces. Pero yo creo que si ves las escenas, por ejemplo, te centras, por ser así, más en el medio donde está la acción. Sí, te centras en el personaje, güey. Entonces, como los vestuarios están tan chidos... Muchos. Yo pienso que ahí se nos va mucho el... El foco. El foco, güey. Probablemente, sí. Y como yo la vi dos veces, pues yo creo que también por eso me di más tinte de esas cosas. Porque sí, estás hablando que es en una esquina. Así, un edificio que sale ahí en la esquina es lo que se ve falso. Cosas así por el estilo. Entonces, probablemente, no sé si Rulkis esté viendo el episodio, Rulkis también, Rulo, también me dijo eso. Máximo respeto y muchos saludos a Rulo. Entonces, tal vez no sea la gran mayoría, pero pues sí está quedando de ver. Tendría que ver Game of Thrones nuevamente, al menos en la primera temporada, para ver si tenemos esos detalles. Lo vas a ver yo creo que un poco similar también porque es una serie que tiene un poco de más edad. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, yo ahora que la estuve volviendo a ver, sí noté varias cosas. Como dices tú, no es pérdida de calidad, sino que el material va envejeciendo. Sí, claro, claro. Pero sí tiene también unos vestuarios muy chingones. Y lo bueno de Game of Thrones en general, o sea, lo que es Game of Thrones no House of Dragon, sí tiene mucho CGI en algunas estructuras de escenario, pero no lo es tanto. Y muchas, las partes más chingonas, por decirlo así, son en interiores. Y en interiores generalmente es locación y no es tanto el fondo verde. O sea, tú haces el Red Keep, la mayoría donde pasa la acción, o sea, no acción de espadazos, sino donde está la acción de interacciones, diálogos y todo eso, en su mayor parte ahí es una locación donde tú haces el escenario. Sí, 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 sí. Por ejemplo, todo este... Landscaping... Landscape? No, King's Landing. Este... es CGI, güey. Sí, sí, sí. Básicamente todo. Entonces, este... Yo pienso que tiene que ver eso con la cuestión técnica. Estoy, tío, estoy de acuerdo. No es lo mejor, pero es mejor que muchas otras series en cuanto a eso. Sí, 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 sin pedos. Y lo otro, en cuestiones técnicas también, ¿los diálogos no se me hicieron tan chidos? Tan equis. No es algo rebuscado. Pero tiene que ver con lo que platicamos al principio de la selección de los actores para los personajes. Sí, por ejemplo, el Viserys, yo creo que, o sea, coincidimos, es de lo peorcito. Sí, definitivamente es. El Loto se me hace un... Es malo. Porque el después va a ser, pues, como quien dice, un villano. En Game of Thrones no... En Game of Thrones ni nadie es tan bueno, nadie es tan malo, y todos son personas. Pero si fuera a ser un güey un poco más tircargado al villano, es un villano bien muy escuálido. Muy equis. Su personalidad es muy escuálida. Muy equis, sí. Muy equis. Este... Y siento que le hace falta alguien de peso. Aparte de Daimon. Porque ya lo desterraron. Que él... Ah, no, pues sí, es que Cersei es que era una chingonada, güey. Eh, pero... Y ahorita no tenemos nadie... En general, como los Lannister, güey. No tenemos nadie remotamente cerca. Nadie así, güey. A Lannister, no, nadie. Y... O sea, Daimon es como que de los demás peso, y no llega. Sí, es que... Es que es el problema, no es... A la serie en general, no nomás a los personajes, les falta carácter. Una serie que le falta carácter, güey. Sí. Eh... Game of Thrones es una serie que tiene mucho carácter. Tus personajes tienen carácter y todo son... O sea... Güey, cuando piensas que no va a haber nadie más cabrón que... Tywin Lannister o Cersei, te ponen al Ramsay Bolton, güey. Ajá. Y dices, wow, este güey es un hijo de su chingada, o sea... A la... ¿Cómo se llama? La Lucifer. La que protege a Arya. Ah, sí, esta... Brianna de Tar. Ándale, a Brianna. Ah, ella también tiene... Tiene su... Que empiezan medio equizón y luego se pone que bastante hardcore pompean el personaje machín. Sí. Y digo, aquí no, sí. Pero... Es así, hace falta carácter. Digo, vamos a darle beneficio a la duda. Es el primer episodio. Primer episodio. Presentación de personajes. Hay gente que ya... Vio hasta el episodio 5. Obviamente es gente, pues, de YouTube. Claro, sí. Que les dan... Accesos. Accesos. No sé qué tan cierto sea, que dicen que está muy chido. Que lo que viene está... Está bueno. Porque... Pues, ¿cómo vas a hablar mal si te están dando la atención? Claro, pues, te están pagando. Te pagan para... Entonces... Para que les pompe... Nosotros como mortales hay que esperar episodio a episodio y ir descubriendo si está chido o no. Entonces... Solo el tiempo lo dirá. Rorro... ¿Qué calificación le das? El primer episodio. El primer episodio y dándole el beneficio de la duda por... Tratándolo meramente como presentación de personajes les doy un 7.5. Muy bien. 7.5. De 100. No, no sé. 7.5 de 10. Me gustó. Me gustó en general. No hay nada relevante. No hay nada emocionante. Dominguera Palomera. Sí, sí, sí. Está bien X. Bien... Sí. Bien a secas. Muy bien. ¿Tú? Yo creo que... Puedo conseguir contigo. Un 7.5 me parece correcto. Sí. Es un episodio... Correcto, nada más. Sí, sí. O sea... Como dijimos, es de presentación. Meramente bien sin más. Sí. Podríamos decir que un poco decepcionante porque se supone que con esta serie quieren redimirse del final de Game of Thrones. El primer episodio no lo está haciendo. O sea, nos deja más o menos donde mismo. Yo creo. Sí, sí, sí. Esperemos que los personajes vayan agarrando este... Sí, más carácter. Más carácter. Presencia. Sí, que nos den algunos... Tres personajes con los que te puedas encariñar, Sí, algo que impacte. Porque... Porque, digo, o sea, volviendo a Game of Thrones... Es que siempre se va a comparar con Game of Thrones. Y a Ned Stark lo matas en el primero o en el segundo episodio, no me acuerdo, güey. Ah, no, lo matas al penúltimo episodio. ¿A Ned? Digo, al... Sí, al Ned, al papá. Sí. No lo matan. Según yo lo mataban en corto. En la primera temporada. En el penúltimo episodio. ¿En el penúltimo? Bueno. De tres episodios. Nada, o sea, en el penúltimo episodio lo matan. Ya, pero, o sea, ya te habías encariñado con él, tío. Ahorita no hay nada. No hay nadie. No, pero es que desde la primera temporada los que nombramos estaba Tyrion, estaba... O sea, todos los Lannisters dices, wow. Sí, sí. El drama que se traen. Casi todos los Starks. Ajá, también. Menos las viejas. Y no porque sean viejas, sino que Arya es una idiota que después se pone... Ajá, la pompean. Ajá, la pompean. Después sí... 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 Impone respeto. Arya... Siempre me pareció un personaje muy a la de a huevo. Este... Sin embargo... Está bien, está bien. X. Eh... Güey, todo el séquito de Daenerys, güey. O sea, el Jorah Mormont, el Grey Worm, este... La otra chava... ¿Cómo se llama? La... La actriz... Chinita. Ajá, Natalie y Emanuel se llama la chava. Y ya sé porque salen Repos y Furiosos. Este... Sí, ya. Ajá. No me he dado cuenta. Guau. Y también sale la pistola de Predador, güey. O sea, todo el séquito de ella, güey, está chingón, güey. Ajá. Este... Los de la guardia nocturna también, güey. O sea, tienes un montón de personajes que dices, chinga, se murió. Pero bueno, tengo este otro. Hasta el pinche gordito, güey. Ándale, güey. Este Sam Tarly. Ándale a Sam. Pero... Pero... Te digo, ahí mueren personajes pero dices, chinga, será mi gallo. Pero bueno, me queda este. Y te lo matan la temporada. Y queda este, pero... Sí, pero todavía tienes baraja de dónde agarrar. Ajá. Y aquí no sientes eso, güey. Está bien, es que también es más reducido a solo una casa, que es la casa Targaryen. En la otra tenían más casas. Sí, pues tenía todas las casas disponibles. Pero bueno, pues ya dimos la calificación. Ya platicamos de lo técnico, ¿algo más, Rorrom? Pues nada, meramente agradecer a Comic-Gram por todas las amenidades, a nuestro chef y sommelier. ¡Adrien! Este, que nos preparó unas tremendas bebidas. Este, acuérdense que todos los lunes tienen el outlet en su Instagram y tienen, ahorita estaba viendo que ya llegaron los cómics estos de... ¿Cómo se llaman los cómics? Porque me lo está tapando el de Batman, Batman Damage, de Batman... One Bad Day. Ese. ¿Wamba, Wamba o qué? One Bad Day. Ándale, sí, el One Bad Day. One, One Bad Day. Sí, lo estaba viendo ahorita que estábamos viboreando porque es lo que hacemos cuando todavía no vamos a grabar, nos ponemos a viborear. Sí, este... Porque somos como los serpientes marinos de... Ah, no. No, yo nada más vengo a viborear. Este, también ahorita están viendo este estante de aquí. Si vienen ustedes nada más a cotorrear, a tomarse un cafecito y no planean o todavía no saben qué cómic comprar, tienen cómics disponibles meramente para leer porque se sienten a leer mientras se echan un Echeve, un café, unas sándwiches o un algo. Ya tienen disponibilidad porque entonces era nada más venta, ahorita ya no. Ya también tienen su librería local para que se pongan a leer. También sándwiches, postres... Y tienen Wi-Fi. Y Wi-Fi. Por si vieron el episodio anterior. Y pues nada, este, acuérdense que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Desde... Menos en Twitter. Desde audio. Bueno, a mí sí me encuentran en Twitter, pero... De hecho, mi clan media también, pero no le movemos tanto. Sí. Pero, pues sí, cualquier producción que quieran, si estén interesados. Sí, saben que mi clan media además de venir a reventar... Aparte de reventar y... Con gusto para ustedes. Nos dedicamos a la producción audiovisual. Audio. Rodrigo... Rodrigo es quien hace todas las voces. Voces en no. Desde jingles, desde voces en no. Locución. Locución y todo ese rollo. Y entre los dos nos encargamos de lo que es producción de videos, de comerciales, reels, spots, redes sociales y todo ese rollo. Entonces, nos pueden contactar para... Si ocupan un Rodrigo, aparte de... No se ocupan un Mike. Sí, aparte de reventar, también sé hacer cosas serias. Y no tan serias. También. Sobre todo, eso nos sale mejor. Muy bien. También, por último, si quieren que platicamos de alguna serie, película actual, viejita, y quieran recordar y ver cómo sería, hubiera sido que la reventáramos en su momento, déjanos ahí en los comentarios. En los comentarios. Y, pues, el clásico rorro. Sin más, por el momento, nuestro podcast ha terminado. Podemos ir en paz. Bye.